Después de darse a conocer la aprobación de la desaparición de fideicomisos en el país, entre ellos el Fidecine, el Gobierno del Estado y la Comisión de Filmaciones de Jalisco presentaron la Iniciativa de Ley de Filmaciones de Jalisco, la cual pretende transformar Jalisco en uno de los destinos fílmicos más importantes del mundo. Alejandro Guzmán Larralde, coordinador del Gabinete Económico y presidente de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, habló sobre los beneficios de esta ley, en especial para la comunidad artística y cinematográfica, quienes son origen y destino de los esfuerzos que crearon la iniciativa, ya que el Estado es la segunda entidad con mayor número de producciones del país y su potencial es mucho mayor si se logran alinear las políticas públicas para así atraer más inversionistas, realizar más producciones, formación de talentos y creación de contenidos, teniendo como aliado al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que juntos, Gobierno y la FIC son el clúster de producción audiovisual más prometedor de México. Con la iniciativa de ley, esta comisión tendrá un rol más completo en la integración, promoción y fortalecimiento de toda la producción audiovisual, incluyendo largo y cortometrajes, documentales, series, animaciones, videos comerciales y, por supuesto, todas las nuevas tendencias de ingeniería audiovisual, conjuntando nuestras fortalezas con los sectores de tecnología e industrias creativas. El presidente de la Comisión de Filmaciones dice que en el Estado se ve el incremento de las producciones audiovisuales en este segundo semestre con más de una decena de proyectos de alto impacto para el Estado y que con la aprobación de esta ley se incrementarán aún más. Guzmán Larralde asegura que Jalisco está llamado a ser el epicentro de la producción audiovisual audiovisual en Latinoamérica. La respuesta es sencilla. Porque queremos, porque sabemos y porque podemos. Tenemos todo para hacerlo. Una vasta historia, cultura y gastronomía, talento e infraestructura. Todos los ecosistemas, playas y pueblos mágicos, atractivos centros históricos y religiosos. Somos la tierra del mariachi, la charrería, el tequila y la silla. Tenemos grandes artistas, músicos, cantantes y deportistas. Un sector artesanal en ascenso, grandes eventos para difusión de la ciencia y la tecnología. Y junto con la FIL y el festival de cine, tenemos el clúster de producción audiovisual más prometedor de México, con un potencial de derrame económico de más de 10 mil millones de pesos anuales. Al año en México, la industria cinematográfica genera 10 mil millones de pesos. Al evento asistieron el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, la Universidad de Guadalajara, encabezado por su rector, Ricardo Villanueva, facilitando las instalaciones, así como la presencia de Raúl Padilla López, presidente del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, artistas y creadores de todo el país, así como diversas secretarías del estado de Jalisco. Con información de Ángel Martínez, CPS Noticias. Gracias por ver el video.